5. Rocío Carrasco y Fidel Albiac forman una de las parejas más sólidas de la prensa rosa, para fastidio de algunos. Han consolidado su historia de amor contra viento y marea. Y en esto tienen mucho que ver con Jesulín y su mujer, María José Campanario. 6. Rocío Carrasco y Fidel Albiac, al igual que el citado matrimonio, tuvieron que soportar desde el inicio de su relación que no se les augurara futuro. Desde entonces, una y otra pareja han sido portadas de medios con constantes informaciones de crisis y rupturas. 7. Sin embargo, ambas han superado esa problemática. No hacen caso a las especulaciones y siguen más unidas que nunca. 7. Rocío Carrasco conoció a Fidel en el año 1999 y rápidamente su relación saltó a los medios. Desde ese momento, se criticó el romance y se la acusó de haberle sido infiel con él al que había sido su marido. 8. Incluso Albiac tuvo que soportar todo tipo de ataques, en los que se le tachó de estar con ella por mero interés. 9. Y eso fue sólo el comienzo. A pesar de que siguieron adelante con su historia de amor, el padre de los hijos de ella y la familia mediática de ésta acusó a su novio de todo. 10. Se le tachó de manipulador, de mentiroso, de dominarla, de tener negocios sucios, de quedarse con el dinero de la herencia de ella. 11. Durante más de dos décadas, Rocío Carrasco y su marido han tenido aguantar todas esas acusaciones y muchas más. 11. Por si fuera poco, han tenido que hacerle frente también a constantes rumores de crisis y de separación. 12. Pero lo cierto es que han estado por encima de todo eso, han hecho oídos sordos y han seguido adelante con su matrimonio. 13. Esa circunstancia adversa, el conjunto de informaciones negativas sobre su historia de amor, 14. Les hace haber pasado por lo mismo que Jesulín y María José. 15. Sí, porque éstos, desde que comenzaron a salir juntos en 2001, han tenido que soportar que nadie confiara en su relación y que siempre se esté hablando de inminente ruptura. 15. Ellos, al igual que Fidel y su chica, nunca han entrado al trapo y siempre que han podido han admitido que están más enamorados y felices que nunca. 15. ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias.